Después de algunos años de ausencia, las alumnas del grupo Ganando Vida del Profesorito Iturriaga volvieron a Carlos Paz, fueron al Abuelazo y trajeron premios. Antes de presentar este material, tres cariños especiales para el escribano José Horacio Sima, para Luis Salinas y para Luis Coliñón, que cumplirán años el próximo 16 de septiembre. El Abuelazo es un evento en el cual todas las personas de la tercera edad de todo el país hacen un encuentronazo, digamos, una fiesta nacional y bueno, cada uno demuestra sus talentos, sus dotes y demás. Corrientes, con el grupo Ganando Vida, estuvo presente. Obviamente, estamos presentes y presentamos un número de Aero Box, presentamos un número de baile, las chicas acá presentaron un recitado, sí, también nuestra reina, una postulante, estuvimos presentes. Me gustaría que te presentes y le cuentes a la teleaudiencia qué ganaste. Bueno, gané una medalla por la poesía de Alfonsín Astorno y también con el baile de bachata, con el Aero Box, ganamos el trofeo, trajimos dos trofeos y dos medallas. También tenemos la reina de las simpatías, ¿así? La reina de las simpatías, Nerina Agazán. ¿Hace varios años no participaban de la abuelaza? Hace cuatro años que no nos íbamos, pero ahora nos animamos y pasamos hermosos, siempre trayendo los primeros premios. ¿Cómo fueron esos días en Carlos Paz? ¿Qué hicieron? Hermosos días de visitar distintos lugares, Belgrano, la Medalla Milagrosa, Córdoba, con excursiones, con ensayos, con mucho almuerzo y cena, hermoso y baile. ¿Cuántos días estuvieron allá? Estuvimos cuatro días. ¿Saldo positivo? Todo positivo. Nada feo, gracias a Dios. Nadie se enfermó, nadie tuvo ningún problema. Las protagonistas dicen saldo positivo y la profe, ¿qué dice? Yo la verdad, como les dije a ellas, me sentí muy feliz porque además de ellas aprender de mí, yo aprendí mucho de ellas. Yo soy muy jovencita y ellas me enseñaron un montón de cosas, valores de la vida, ganas de vivir, una cosa increíble. Así que yo también lo positivo, además del viaje y demás, me dieron una flor de lección de vida ellas. ¿Es tu primer abuelazo, Angie? Primero abuelazo, sí. ¿Quién está mirando el programa este sábado, qué le decimos? Y bueno, nada, simplemente las personas que tengan ganas de sumarse a Ganando Vida, que están todas invitadas, sí. Los horarios ya saben, por si no le digo, que son lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Un grupo increíble. Y este sábado hay una exposición. Sí, este sábado estamos mostrando, demostrando por qué trajimos el primer puesto. Así que a las 5 de la tarde están todos invitados a verlo a las chicas.